Música 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 Pero quien pudiera tener la dicha que tiene gallo El gallo sube Echa su polvo ese Y se sacude Pero quien pudiera tener la dicha que tiene gallo El gallo sube Echa su polvo ese Y se sacude Y se sacude Ya me dan paloma que no hay gabilán Ya me dan paloma que no hay gabilán Que a ti te tomen Ya me dan paloma que no hay gabilán Ya me dan paloma que no hay gabilán ¡Y a ti te tomas! 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 ¡Y a ti tomas!